Hola, ¿qué tal niños? ¿Cómo están? Les habla Miguel Antonio García, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante del primer ciclo de educación básica específicamente de tercer grado del área curricular de matemáticas que corresponde a la unidad número 12 operaciones combinadas. Lección 1, calculemos la operación con los paréntesis. El día de hoy haremos ejercicios usando la propiedad asociativa. Y lo que aprenderemos es a conocer el uso de los paréntesis y la propiedad asociativa de la adición y aplicarlo en el cálculo. Este contenido lo encontramos en la página número 108 del cuaderno de trabajo y la página número 142 de la guía del maestro. Nos piden a continuación que calculemos 19 más 43 más 7. Recuerden, cuando se suman varios números, aunque cambie el orden del cálculo, le da el mismo resultado. Veamos. En este caso vamos a comenzar sumando 19 más 43. Si ustedes se fijan lo tenemos dentro de paréntesis y luego le vamos a sumar 7. 19 más 43 es igual a 62. Bajamos el 7 y ahora sumaremos 62 más 7 y eso es igual a, vamos a ver niños, muy bien, excelente, eso es igual a 69. En este caso comenzamos sumando los dos primeros números. Veamos otra forma de hacerlo, cambiando el orden del cálculo. ¿Qué pasa si escribimos dentro de paréntesis 43 más 7? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Primero hemos aprendido lo que está dentro de los paréntesis. Por lo tanto, vamos a copiar el 19 y vamos a sumar 43 más 7. Vamos a ver, ¿a qué es igual niños 43 más 7? Muy bien, es igual a 50. ¿Qué haremos ahora? Correcto. Sumar 19 más 50. ¿Cuánto es 19 más 50? Así es, es igual a 69. Observen ustedes niños, que cambiamos el orden del cálculo sumando los dos primeros y luego acá sumamos los dos últimos. Y el resultado al final nos dio igual 69 en ambos casos. O sea que 19 más 43 más 7 es igual a 69. En el ejercicio número 2 nos piden que sumemos 76 más 8 más 2. Entonces, recuerden, cuando se suman varios números, aunque cambie el orden del cálculo, le da el mismo resultado. En este caso, comenzaremos sumando lo que está dentro de los paréntesis. 76 más 8. ¿Cuánto es 76 más 8? Muy bien, es igual a 84. Bajamos el 2 y sumaremos ahora 84 más 2 y eso es igual a 86. Ahora vamos a cambiar el orden del cálculo y comprobaremos que el resultado es el mismo. Cuando hablamos de cambiar el orden del cálculo, observen que está dentro del cálculo y comprobaremos el orden del cálculo. Ahora vamos a cambiar el orden del cálculo. Entonces, nosotros bajamos el 76 y vamos a comenzar sumando lo que está dentro de los paréntesis. 8 más 2 es igual a 10. Luego vamos a sumar 76 más 10 y eso es igual a 86. Noten, niños y niñas, que nos dio el mismo resultado, aunque hayamos cambiado el orden del cálculo. En el tercer ejercicio nos piden que sumemos 56 más 27 más 13. Vamos a ver, niños, inténtenlo. Intenten hacer este ejercicio número 3. Entonces, cambien el orden del cálculo y comprueben que el resultado nos va a dar igual. Ajá, vamos a ver. Escribamos dentro de paréntesis 56 más 27 más 13. Recuerden que debemos de comenzar sumando lo que está dentro de los paréntesis. ¿A qué es igual 56 más 27? Vamos a ver. Muy bien. Eso es igual a 83. Luego, ¿qué hacemos, niños? Bajamos el 13. Excelente. Y ahora vamos a sumar entonces 83 más 13. ¿A qué es igual? Vamos a ver. 96. 6. Es correcto. Trataremos ahora de hacer esa misma suma, pero cambiando el orden del cálculo. Observen que tenemos dentro de paréntesis 27 más 13. Y veamos qué pasa. Copiamos el 56. Sumamos 27 más 13. Más 13. ¿Y eso es igual a cuánto? Muy bien. Es igual a 40. Ahora vamos a sumar 56 más 40. ¿Cuánto es? Vamos a ver. Las niñas, díganme cuánto es. Muy bien. Felicidades. Es igual a 96. Observen que nos dio el mismo resultado y que lo hicimos cambiando el orden del cálculo. Les felicito, niños. Resuelva el siguiente problema de dos maneras. Luisa tenía 48 lempiras. Su tía le regaló 35 lempiras. Su tía le regaló 35 lempiras. Y su tío, 15 lempiras más. ¿Cuántos lempiras tiene Luisa ahora? Leamoslo nuevamente. Luisa tenía 48 lempiras. Su tío le regaló 35 lempiras. Y su tío, 15 lempiras más. ¿Cuántos lempiras tiene Luisa ahora? Vamos a ver, niños. ¿Quién le regaló más dinero a Luisa? ¿El tío o la tía? Vamos a ver. Las niñas, que me digan. Su tía, profesor. Muy bien. Excelente. La tía regaló más dinero. Pero no es eso lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es, ¿cuántos lempiras tiene Luisa ahora? ¿Cómo ustedes podrían resolver ese problema, niños? ¿Qué operación necesito aplicar para resolverlo? Muy bien. Excelente. La suma. Tenemos que sumar. ¿Qué vamos a sumar? Lo que tenía Luisa, lo que le regaló la tía, más lo que le regaló el tío. Escríbame entonces, niños, el PO ahí en su cuaderno. ¿Cómo plantearían ese PO ustedes? Vamos, piensen. Y me lo escriben, por favor. El PO, entonces, nos quedaría 48, más 35, más 15. Si ustedes observan, estamos sumando en orden, según lo que nos está diciendo el problema. Excelente. Yo sé que todos ustedes escribieron ese PO. Muy bien. Ahora, entonces, necesito que me resuelvan ese PO de dos maneras. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces, veamos cómo lo haríamos. Vamos a ver. Aquí tenemos la primera manera que lo podemos hacer. O sea, agrupamos dentro de paréntesis 48 más 35, que es lo que tenía Luisa, más lo que le regaló su tía. Más los 15 lempiras que le regaló su tío. Recuerden, cuando se suman varios números, aunque cambie el orden del cálculo, le da el mismo resultado. Entonces, comencemos a sumar primero lo que está dentro de los paréntesis, 48 más 35. ¿A qué es igual, niños? Vamos a ver. Háganlo. Ahí en su cuaderno, súmeme esa cantidad o me lo pueden hacer mentalmente. ¿Cuánto es 48 más 35? Excelente. Es igual a 83. ¿Qué vamos a hacer ahora? Así es. Bajamos el 15 y vamos a sumar 83 más 15. ¿Y cuánto es 83 más 15? Muy bien. 98. Entonces, podemos concluir que Luisa ahora tiene 98 lempiras. Y como respuesta diríamos 98 lempiras. Excelente, niños. Los felicito. Lo hemos hecho de una forma. No hace falta otra forma porque nos piden dos, que lo resolvamos de dos formas o de dos maneras. Trataremos ahora de la otra manera de resolver el problema. Vamos a ver. Recuerden que teníamos como PO 48 más 35 más 15. O sea, lo que tenía Luisa, los 48 lempiras, lo que le regaló su tía y luego lo que le regaló su tío. ¿Cómo podemos resolver eso? ¿De qué otra forma lo podemos resolver? En el primer caso, agrupamos 48 más 35. Veamos cómo lo podemos hacer de otra manera. Ah, observen. Vamos a encerrar dentro de paréntesis que lo que le regaló su tía más lo que le regaló su tío. ¡Excelente! Entonces comenzamos bajando el 48. Porque primero tenemos que sumar lo que está dentro de los paréntesis. Y nos quedaría 35 más 15. ¿A qué es igual, niños? Muy bien. Eso es igual a 50. Ahora vamos a sumar 48 más 50. Vamos, niños. Súmenme ahí en su cuaderno 48 más 50. Esperaré a que me den la respuesta. ¡Excelente! 48 más 50 es igual a 98. ¿Recuerdan cuando lo hicimos anteriormente de la primer forma cuánto nos dio? ¡Excelente! Nos dio esta misma cantidad, 98. Entonces tenemos que 48 más 35 más 15 es igual a 98. Por lo tanto, tenemos como respuesta 98 lempiras. Es lo que tiene Luisa ahora. Los felicito, niños. Han trabajado muy bien el día de hoy. La Secretaría de Educación de Honduras te invita a seguir estudiando en casa. Y además, te recuerda que debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Y que si sales de tu casa, uses la mascarilla correctamente. Les agradezco su atención. Nos veremos pronto. Nos veremos pronto.